Calerona de meñate Calerona de meñate A Calerona, Calerona Calerona de meñate Ven niñate enamorarte Calerona de meñate Con un cinturante aguagarte Calerona de meñate Ven niñate ven niñate Calerona de meñate Calerona con mi vida Con la barba en la cabeza Con la barba en la cintura En una leal del chocolate En una leal del chocolate ¡Ay, caray, 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 caray! ¡Ay, caray!